Hay preocupación por la situación que vive el país con el COVID-19, en especial en el corregimiento de Curundú. El representante del área, Zenén Mosquera, sostuvo una reunión con miembros de la policía y el director del centro de salud para buscar estrategias que disminuyan el alto índice de infectados por coronavirus en el corregimiento. Y de la forma como ha ido aumentando esta pandemia aquí en el corregimiento de Curundú, ahora mismo estamos de número tres. Para nosotros como representantes es preocupante de que en un momento las personas que en un momento han estado en sus casas y con esta salida le pedimos que tomemos conciencia, porque si no tomamos conciencia, esto va a seguir creciendo. El virus sigue coincidiendo con nosotros, el riesgo está ahí. Tenemos que mantenernos en la casa y salir solamente para lo estrictamente necesario, siempre manteniendo la distancia física de dos metros. Lo ideal es llevar nuestro ojero al colado, para ir lavándonos las manos con frecuencia, nuestra casa de lavado de manos frecuente también. Obviamente salir con nuestras mascarillas y si esto nos damos o tosemos y no tenemos mascarillas en el momento, estamos en la casa, por ejemplo, cubrirnos con el ángulo del codo y siempre mantener una limpieza importante, desinfección de todas las áreas comunes para evitar la propagación de este virus. Así que si no tenemos nada que hacer, quedémonos en la casa y cuidémonos a nosotros mismos y a los demás. Gracias.